El día de hoy en Caja de Preguntas se vino el más a nadie del Paraguay Hijo de dilecto, mimado de la capital espiritual del Paraguay De la querida ciudad de cada cupé El empresario, deportista, influencer, creador de contenido Por Ecopaitela, tipo Con todos ustedes y con tu espíritu Hoy en Día, Ariel Delgadillo Bueno, llegó el momento de las preguntas ¿Estás listo, Ariel Delgadillo? Listo, siempre preparado, yo no así, listo ¿Cómo nació el personaje a nadie? Uff, ha sido fácil, un levante en el colegio No te dejó un baebé, ni polo Y ahí nomás surgió Yo le vi a pedir Yo le vi a pedir a la tía, que es la mamá de Ariel Delgadillo Que se retire del estudio Porque este muchacho no va a responder Frente a su mamá lo que yo quiero que me responda ¿Vos le contás todo a tu mamá? No Tía, ¿vos sabés toda su aventura? La mitad La mitad La mitad, bueno O sea, el más a nadie, porque no tenía ningún levante No, y surgió por las historias de Isla La familia o la nadie me decía Y la novia, pero para cuándo Y la novia, pero para cuándo Y para épico, haricotas, novia, nadie siempre Tipo, ni un levante Y ahí surgió como el nombre de nadie Y ahí surgió el saludo O sea, tu respuesta era ya Yo sí, a nadie A nadie, sí A nadie Y vos sabés que yo me incluyo en tu ¿Será? Yo lo que reboteé Mi cuento No, la época de colegio y facultad A nadie No, exacto Sí, yo me identifico contigo Difícil, difícil pues A nadie bicho mayor Si tuviera que hacer una colaboración Como despedida a tu carrera de influencer Sería con quién Uf, a ver Te despedía, sí Tipo los futbolitas que Se retiran del fútbol Hacen su partido de despedida Y le invitan a alguna persona A su amigo del fútbol A ver, y la verdad que O a quién le va a invitar De los colaboradores de influencer Para tu video de despedida Déjame hablar Plata Fúder Uno nomás Uno nomás Madre, ya me va a enojar Oye, yo tengo dos, tres, hombre Y la verdad que Es el famoso toche Y con Catalino, no sé Con Catalino Con Juan Carlos Alias Catalino Con él le voy a hacer el último video Que tengo ganas de ti ¿Qué qué? Porque con él Empecé de cero Con él Empecé Que empecé Tipo las redes Con Catalino Con Catalino Tiene que venir invitado Guiño, guiño Vamos a invitarle a tu pareja Lata Venimos ratito Lata, venimos ratito No, no, no sé Le pregunté a Ariel Acá, vení Si te senta otra vez Mi regazo va a haber problema Pero si te quieres sentar No hay problema tampoco Vení No, acá no Yo creo que está la verdad Me va a pasar a detectar Sin serio Sí, que muchos celosos saltaron Le pregunté a Ariel Si llega al final de su carrera Tiene que hacer un video de despedida ¿Con quién colaboraría? ¿Con quién? ¿Con quién crees que él respondió? Y con Catalino ¿O ya sabía que ellos estaban luego juntos? No, Ego Ya sospechaba lo de ese tipo Era... Se sabía Se sabía Ya te lo... 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 Lata, vamos a hablarle pues Confirmado La peor pelada que pasaste Pelada ¡Eh! Pedí factura en el motel una vez ¡Ja, ja, ja! Esa es la peor pelada Sí, cuando eso empezaba a... Este factura ahí tenía que ser factura pues ¡Eh! Voy a pedir factura en el motel ¡Ja, ja, ja! ¿Y me hicieron la factura? ¿Y me hicieron la factura? Sí No, hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelada! No, pero está bien O sea... Es para tu IVA Sí, sí Era IVA No, en ningún motel conocido Bueno, bueno Tranquila, tía ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelada! Ese sí, qué pelada No, pero está bien que pida factura Sí, sí Hay que pagar el impuesto Sí, el impuesto La factura Yo... Yo no pediría factura ¡Ja, ja, ja! Conozco... Conozco gente que pide factura Pero... Bueno, cuando eso no sabía Después de él le contaba lo peor Y se veían de mí Y en el motel pedí ¿Cómo piden el motel? Sí, qué pelada Ahí nunca más A dos besas y a dos cacheteas Ya está ya Casim, Catalino Esto está muy fácil Casim, Catalino, Lata y Ale Roja De tal vez le cacheteo a... Catalino le cacheteo y le cacheteo a Ale Roja Y le beso a Casim y a Lata Tiene su preferido ¿Cómo le ves a nadie de aquí a 10 años? Yo creo que ya estoy cumpliendo todo lo que puedo Ojalá ya con... A ver... Una nadie y... ¿A cada cuantos años? Sí, a nadie y... Sí Luego mi casa propia, que gracias a Dios Autito Y... Disfrutando Disfrutando Te dio mucho el medio digital, Ariel Me está... Me está regalando muchas cosas Muchas posibilidades que antes no tenía Y gracias a Dios Cuando todos ustedes empezaron en el medio digital Le pregunto a todos Porque acá hay varios chicos que están en el medio digital ¿Empezaron así para bromear nomás? ¿O empezaron calculando que iban a ganar plata? No, no... Yo de mi parte... No sé lo demás Pero yo por ejemplo... Por pasión A mí me gustaba Yo quería ser lo que era Ander Ahora soy Germán Y de esa onda Pero nunca pensé que hoy día se podía generar, monetizar algo Y gracias a Dios Y cuando empezaste a ganar dijiste Espera vos, de la broma a la plata ya Y a lo serio Y gracias a Dios Se está dando Y contale un poco a todos los chicos Porque la otra vez estuve en un congreso digital De marketing Y... Y una pregunta te voy a trasladar a vos Y responderle también a los jóvenes Uno de los chicos preguntó ¿Tenés que ser conocido Para hacer contenido en digital? No, la verdad que no Tenés que ser conocido Lo que tenés que tener es confianza En vos mismo Vos tenés que confiar en vos mismo Para surgir Si vos, tipo, creés en tu laburo Creés en tu trabajo Vas a surgir Sea como sea Y la humildad no te puede faltar En la humildad te irá lejos Y eso es lo clave que tiene que tener una persona Para surgir en lo que le gusta Lo que le apasiona ¿Cómo es Ariel en El Amor? Es romántico Soy detallista Entrego todo Soy el Leo ¿Entregar todo? Sí, entrego absolutamente todo Amor Ah Absolutamente todo Hay que aclarar Acabo Esta gente es muy peligrosa Sí, no, la gente pesa Pero me gusta Yo soy el entregar todito Todo el amor Pero me gusta también recibir Y si es que no recibo ¿Será que me siento valorado? Ah, claro Esa onda Típico que leo Entonces te gusta dar y recibir Exactamente Me gusta dar y recibir Mucho amor Mucho cariño Mucho comprensado Aclarado Público Se aclaró Se aclaró Se aclaró Se aclaró Bueno, y ahora vamos a raspar Claro que sí La lotería instantánea Que más plata te da 5 mil guaraní, Ariel Y puede ganar hasta 100 En todas las sucursales Apostala Más de 7 mil millones Guaraní entregado Muchísimo Y va a seguir todavía Impresionante Así que, como dijo Ariel En todos los locales De Apostala Así, mijo Podés encontrar Tu cartón de raspala Raspala Vamos a ver Si saca Más de copas Saca un 100 palos Si saca Hasta 100 mil Es todo tuyo Desde 5 millones Para arriba Ya de miti miti A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 100 Qué mucho En la próxima La próxima será Así que, seguir comprando El cartón De raspala En todos los locales De Apostala Y este aplauso Va para el más a nadie Ariel Delgadillo Vamos Chau 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 Chau